Música Todo lo que marco, dejamos a ti Somos políticos, le llevamos a ti Dentro del cielo, queremos luchar Por un pueblo más Vive de tiranos y de represión Vive de vuelos, entre su corazón No exigimos nada, tenemos los espectros ¡Viva, chaval, libre! Todos somos uno y una, todos, todas, 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 todas Todos somos uno y una, todos, todas, 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 todas Hay muchas armas, que valoran la cumplir No fueron con los sordos, la gobierno federal Piches, cabrones, vayan a chale a mí No les queremos ver más Somos guerrilleros, colegas de primara Somos hermanos, que mi Dios no mata Gente del pueblo, de represión, ocho perro Luchemos con ellos Música Todos somos uno y una, todos, todas, todas, todas Solo somos uno y una, todos, todas, 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 todas Música 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 Estamos solidarios con los pueblos del mundo No nos detallemos, estamos un igual Gente de pueblos, mil pueblos soprimidos Forzando la libertad Sahara y Malvinas, mil pueblos de abajo Cataluña, Escarín, Calista y Andúñez Escocia y el Tiber, mil gentes de Echernia Palestina y de Teimás Todas somos la miura como las 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 Todas somos la miura como las